El profesor chino Shai Dongsheng dijo en una conferencia en la ciudad de Shanghai que el régimen comunista chino tenía infiltradas a las más altas esferas del gobierno de los Estados Unidos y no estaba diciendo mentiras. Hoy también sabemos que China tiene su arco de influencia extendido en los equipos deportivos de baloncesto, fútbol americano, de béisbol, al igual que en las grandes compañías productoras de películas de Hollywood. Y tiene tanta influencia que ha conseguido que en las grandes producciones cinematográficas no se hable de la realidad del régimen, ni de sus atropellos y abusos a los derechos humanos. También han conseguido que no se mencione la expresión Taiwan como país, ya que para ellos Taiwan es un territorio que pertenece a China continental, la de Xi Jinping, a pesar de que jamás ha estado gobernada por el partido comunista chino. Sin embargo, a pesar de que lo saben, muchos actores se declaran en franca oposición a los abusos de Beijing contra su propia población, dando como resultado el boicot y la desfinanciación de películas y producciones norteamericanas. En este informe estaremos analizando el caso de uno de los actores más reconocidos de Hollywood, que no ha tenido miedo de confrontar al régimen, a pesar de que sabe el perjuicio económico al que será sometido. Permíteme darte también la bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News, y esto es Despertando Conciencias. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y darle a Me Gusta. Bien, recientemente The Matrix Resurrections le ha inyectado nueva vida a un debate político. Este 27 de enero, los nacionalistas chinos amenazaron con boicotear la cuarta entrega de la franquicia Matrix, después de que la estrella de la película, Keanu Reeves, se uniera al concierto benéfico estadounidense, Tibet House U.S., que se dará el próximo mes de marzo. Resurrections, que se estrenó en Estados Unidos el 18 de diciembre, ya ha recaudado 12.3 millones de dólares después de su lanzamiento hace un poco más de dos semanas en China, según en data. Pero, ¿cómo pudo Keanu Reeves no entender esto y decir que va a participar en un concierto a favor de la independencia del Tibet? Changa de 8, una cuenta en el sitio de redes sociales chino Weibo, publicó el 21 de enero lo siguiente. ¿No tienen miedo estas celebridades de perder el mercado chino? La reacción violenta de los patriotas chinos, que colectivamente se identifican como pequeños rosas, podría afectar potencialmente los números de la taquilla en China. La película de Matrix Resurrections, puede retirarse ahora, escribió un usuario de Weibo. Fuera del mercado chino, gracias, escribió otro. Reeves se unió al concierto benéfico virtual a favor del Tibet, programado para el 3 de marzo de este año, junto con los artistas Patti Smith, Laurie Anderson, Trey Anastasio y Jason Isbell. El compositor Philip Glass se desempeñará como director artístico del evento. El concierto se transmitirá en mandolín, y las ganancias beneficiarán a Tibet House U.S., una organización que lucha por los derechos de los tibetanos. Y esta no es la primera vez que las estrellas de cine de los Estados Unidos se enfrentan al régimen comunista por los derechos humanos en el Tibet, y terminan afectando sus producciones o el estreno de una de sus películas. Según los informes, Richard Gere perdió acuerdos cinematográficos debido a su postura sobre el Tibet y sus estrechos vínculos con el XIV Dalai Lama. Brad Pitt también fue incluido en la lista negra de China debido a su papel en la película Siete años en el Tibet. Y por su parte Selena Gomez fue exiliada por tomarse una foto con el Dalai Lama. Con un régimen comunista entrometido hasta en Hollywood, los actores y actrices que elevan su voz para protestar contra la violación de los derechos humanos en China, no hay mucho que puedan hacer los artistas para evitar que Beijing boicotee las producciones en las que actúan. A pesar de las pruebas de los excesos, o mejor dicho, de los abusos del gobierno chino contra oigures, tibetanos y practicantes de disciplinas como Falun Dafa, descaradamente Beijing continúa negando sus actuaciones y se cree con el derecho a boicotear las producciones de la meca de cine mundial. Y hay una razón para ello, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. Riggs también es conocido por usar su fama para el bien. Se rumoreaba que el afamado actor había donado un porcentaje de sus ganancias que obtuvo en Matrix Resurrections a la investigación del cáncer y también pagó para que el equipo de la producción pudiera asistir al estreno en San Francisco. Por su parte, el ex doble de acción de Matrix, Chad Stahelsky, quien pasó a dirigir a Riggs en las cuatro películas de John Wick, confirmó que Riggs llevó a todos los miembros del equipo al área de la bahía de San Francisco, precisamente para participar en el estreno de la película. Riggs es increíblemente generoso, dijo Stahelsky, según informó The Hollywood Reporter. En la audiencia de esa noche, estuvieron muchos de sus colaboradores, desde sus entrenadores de artes marciales, hasta entrenadores de jiu-jitsu, peluqueros, maquilladores y su equipo de dobles. Se asegura de que sus amigos y familiares también estuvieron en el estreno de la película. Esto es épico, agregó Stahelsky. Por su parte, los nacionalistas chinos están amenazando con boicotear el éxito de taquilla de la película de ciencia ficción, lanzada recientemente de Matrix Resurrections, a medida que la noticia de que su estrella, Keanu Reeves, se unirá al concierto benéfico de Tibet House y U.S. en marzo de 2022. La amenaza se difundió de inmediato por las redes sociales de China continental y la reacción violenta de los enojados patriotas chinos conocidos como Pequeños Rosas, el término para un ejército informal de jóvenes nacionalistas que a menudo hacen comentarios a favor de Beijing y antiextranjeros, al estilo Guerrero Lobo, podría acabar con la carrera de taquilla de la cuarta entrega de la serie de Matrix. Una investigación demostró que el supuesto grupo de nacionalistas chinos Pequeños Rosas en realidad es un ejército de internautas pagados por el régimen para manejar la propaganda comunista. La mayoría de los internautas que se pronuncian contra los actores son pagados por el régimen comunista. Este grupo, como muchos otros que existen en China, están atentos a las reacciones de políticos, artistas del cine y la música, al igual que de famosos deportistas para entrar a contrarrestar al individuo con frases despectivas y mensajes prefabricados alusivos a la propaganda comunista. Es un muy bien montado andamiaje propagandístico que sale al centímetro a contrarrestar cualquier opinión o incluso si aparece una fotografía que dañe sus intereses, como el caso de la actriz y cantante Selena Gomez, quien apareció en esta fotografía con el Dalai Lama. De acuerdo con los observadores y críticos los cineastas, el rendimiento de la película ya se está calificando como mediocre y es probable que quede fuera de juego a partir de este martes cuando se estarían abriendo ocho grandes títulos chinos a tiempo para las festividades del Año Nuevo Lunar, que es el Año Nuevo Chino. Las cifras de Endata muestran que la película ha recaudado 78 millones de yuanes, unos 12.3 millones de dólares, después de su estreno hace más de dos semanas. La película también recibió el apoyo de fanáticos de Lowval. Tuvo también una calificación de 5.7 sobre 10 en el sitio web de películas Dowval, con casi 75 mil puntos. Obtuvo también un 6.1 sobre 10, ligeramente más alto en el sitio M-Time. Pero lo cierto es que a estas alturas nos estamos preguntando, ¿cómo pudo Keanu Reeves terminar enfrentado a Beijing y no entender esto y postularse para una participación en un concierto a favor de la independencia del Tíbet? ¿O es que estas celebridades no tienen miedo de perder el mercado chino? Como se hizo la pregunta con anterioridad. Con franqueza a Selena Gomez, Richard Gere y Brad Pitt, no los entiendo. Sin embargo, la situación con Keanu Reeves es diferente. El actor, quien ha ganado millonarias sumas de dinero por sus actuaciones en varias películas y en la serie Matrix, lo hemos visto viviendo como cualquier persona, es decir, andando las calles de Nueva York, sentado en una banca de un parque y comiendo pizza en cualquier esquina. Keanu Reeves ha demostrado poco interés por el dinero y como lo ha testificado uno de sus productores de la última película de Matrix, Chad Stahelsky, donó parte de su salario para una obra benéfica y envió al equipo de producción a San Francisco para el estreno de su película. Keanu Reeves es muy profesional y muy responsable con su trabajo como actor, pero también es un rebelde sin miedo. Hasta el momento no se conoce la reacción de Warner Bros., los dueños de la serie, pero con toda seguridad estarán queriendo hablar con el actor acerca de su última actuación como defensor de los derechos humanos en el Tíbet. Claro, esta vez en la vida real. China de 8, una cuenta en el sitio de microblogging chino Weibo, conocida por su postura radical a favor de China, publicó el 21 de enero unas palabras atacando al actor. Incluso varios medios de comunicación trataron de contactar a los representantes de Reeves, pero no recibieron ninguna respuesta. Las autoridades chinas consideran que Tíbet House U.S. es una organización pro independencia tibetana que sostiene que el territorio con antecedentes históricos complejos es una parte integral de China. Las estrellas de Hollywood que previamente hayan mostrado apoyo o afiliación con cualquier individuo u organización que se considere pro independencia tibetana un tema tabú en China podrían ser expulsadas del medio artístico, dijo otro de los internautas a final régimen de Beijing. ¿Por qué? Porque el régimen comunista está financiando varias producciones en Hollywood. Los casos pasados incluyen al Richard Gere, quien ha perdido ganancias cinematográficas debido a su firme postura sobre el Tíbet y a sus estrechos vínculos con el catorceavo Dalai Lama, el líder espiritual exiliado del Tíbet, y Brad Pitt por su participación en 7 years en Tíbet o 7 años en el Tíbet. No obstante, para Brad Pitt, el exilio parece haber terminado en 2016. Muchos internautas chinos comentaron que estaban conmocionados por la noticia y que dejarían de ser fanáticos de la popular estrella de Hollywood, quien saltó a la fama entre las comunidades de habla china con su drama de acción en 1994 llamado Speed. Algunos se habían identificado previamente con estrella debido a sus raíces asiáticas. Reeves tiene ascendencia hawaiana china por parte de la familia de su padre. Y por hoy no es más, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa. ¡Gracias!